La Dirección de Protección Civil anunció que para estas vacaciones se vienen realizando operativos en antros y bares de la capital poblana, en donde se realizan revisiones de los requisitos que esta dirección exige a estos lugares de esparcimiento conforme a derecho. Principalmente nosotros acudimos a hacer la revisión como cada año a cada lugar, a cualquier antro, a cualquier restaurante, como cualquier negocio, se hace la revisión de su programa interno, pero nosotros estamos atentos también a las recomendaciones que nosotros hacemos en estas temporadas porque hay muchos eventos masivos, todos los eventos masivos se tienen que revisar antes que se realice el evento masivo para que las personas que asisten, asistan de una manera segura y estos lugares cuenten con las medidas de seguridad como son extintores, salidas y rutas de evacuación, capacitación para el personal, todo lo que tiene que ver con toda la seguridad y el programa interno de protección civil. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.